En este mapa lo que vemos es el conjunto de las personas, 22 mil 88, que desde el inicio de la epidemia en México han tenido en algún momento COVID. Y vemos que prácticamente en toda la República hemos tenido casos, bueno, no prácticamente, en toda la República. Algunos pocos estados, como es el caso de Durango y Zacatecas, han tenido muy pocos casos, pero en la mayoría hemos tenido ya más de 100 casos acumulados. En la siguiente diapositiva lo vemos en forma de una gráfica de columnas, donde podemos ver de manera muy clara el orden de aparición en términos de la carga de enfermedad o de la cantidad de personas que alguna vez han tenido COVID desde que empezó la epidemia en México el 28 de febrero. Seis mil 13 casos en la Ciudad de México, tres mil 615 en el Estado de México. Esto del Estado de México es específicamente los municipios conurbados del Valle de México. En cambio, en el Valle de Toluca y la zona norte del Estado de México por el momento no existe una epidemia francamente activa, aunque han existido algunos casos esporádicos. Enseguida está Baja California, Tabasco, Sinaloa y Quintana Roo. Y retomaré sobre esta misma idea, como lo hicimos ayer, para destacar cómo la epidemia se presenta en particular en este momento en cinco entidades federativas, es donde está la epidemia más activa. La siguiente. Cuando consideramos los casos nuevos, las personas que en los últimos 14 días han tenido COVID y estas personas son de importancia porque son quienes están en este momento contribuyendo a los contagios, estas seis mil 580 personas se distribuyen en la República de acuerdo a lo que se aprecia en el mapa. En este momento empezamos a tener mayor actividad en Veracruz, Veracruz se suma ya con más de 500 casos acumulados, pero son los casos recientes y esto es comparable con lo que tiene en este momento Tabasco, mayor carga desde luego en el Valle de México.